Seguimos adelante con el señor Ventura, nos está dedicando un poquito más de su tiempo ocupado. Ventura, véngase por acá. El número dos, ¿cómo usted le puede beneficiar a las personas con su sabiduría que quieren comprar carro? Mira, yo como desperté en este ambiente, fue que fui a comprarme un carro del año. El carro me costaba 36 mil dólares. Y le hablé a un amigo que vendía carros. Y me dijo, Ventura, dices, salte de ahí. Le dije, ¿por qué? Si no me están robando ni asaltando. Dice, no, pídeles el blue book, el costo del carro. ¡Ah, su madre! Nunca me lo quisieron enseñar, entonces le dije, si no me muestras el blue book, no te lo voy a comprar. Al final me lo enseñaron y el carro costaba 23 mil dólares. O sea, estaban jugando con tu mente. Totalmente, y yo regalándoles un carro de down payment. Pero te tenían ahí sentado en la oficina con un cafecito. Por seis horas. Y era tu mejor amigo, el muchacho. Por seis horas. Y usan el método de la pluma, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Usted quiere el carro, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? ¿Te saliste? ¿Compraste o no compraste? Me enseñó el blue book, había como 14 mil dólares de diferencia. Entonces, dije, no, yo no ocupo lo que me estás vendiendo, esto y eso y lo otro, ¿no? Quítale todo y me llevo el costo del carro y ahorita te lo pago acá. Eso. ¿Y sabes qué me dijeron? Señor, muchas gracias, no puedo hacer eso. Pero si se lo lleva, le regalamos dos mil dólares de su dinero. ¡Ande, caro! El tal rebate. Exactamente. Es todo. Y número dos, en estas subastas como puedes hacer dinero es que puedes comprar carros reposeídos por los bancos. Entonces, el banco quiere recuperar el 50% del valor del carro. Entonces, si vale tres mil el carro, el banco quiere mínimo unos dos mil dólares. Y es donde uno como comprador, pues, menciona en el banco y te vas y compras el carro. Como les digo, puedes ganar de mil a mil quinientos dólares por carro. O sea, si vendes unos tres carros son tres mil dólares. Estás hablando de doce mil dólares al mes en este negocio. ¡Ay, no más! De la subastas. Gracias a ti, señor. ¿A cuántas personas no le podrían beneficiar doce mil dólares al mes adicionales? Yo hago diez mil dólares cada mes. ¿Y cómo se vive así? No tengo patrón, me levanto lo que quiero, hago lo que quiero, como lo que quiero y lo que se me antoja. ¿Todo en el ámbito de los carros? Todo en el carro, sí. Pues, gracias por ser un buen elemento en el ámbito de los carros. Gracias por compartir lo que sabes, porque el que comparte, más se le da. Sí, correcto. Muchas gracias, campeón. De nada, bendiciones. Gracias por tu tiempo, mi cabrón. Gracias, gracias. Estamos. Gracias.